¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se le bajó Y ya que se le manda a traer a los demás pendejitos Déjenme primero Voy a salirme de aquí de esta área Voy a afilar mi arma A subirme un poco la resistencia Porque aquí no puedo correr ya mucho Vamos a ver Esta Una ración Dos de ración Con eso ya estamos listos Para volver a la plera Las batallas son largas Depende de que arma uses Y que men Cuando pega el grito así Puedes lanzarle una bomba sónica Y lo aturdes y puedes golpearlo Ahí dentro Así Y aprovechas para golpear Y se me encanta pegar Ya había girado Pero fue en golpe Acabo de conectar ahí Y me va a matar 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 Se volvió a ir Vamos a ir a ver A donde se va También se fue el otro imbécil Zona 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 4 Zona 4 Zona 3 Creo que la 3 ni se para Zona 4 Zona 4 Zona 3 Zona de esa 2 se va a ir Oye y no Se quedó en la zona 2 Se quedó en la zona 2 No me conocía Hasta el Krupeko O sea, vamos a seguir buscándolos El gameplay está poniendo también largo Y hasta igual que en el Kruwi Creo que esta es la última misión Del rango 3 3 estrellas en la aldea de Moga ¡Hola, putita! ¡Ay! Me agarró, bien bonito que me agarró ahí ¡Puro zico me dio con el fuego! Ya cuando estoy golpeándolo Aquí va Ya va a traer al idiota El gran Yagi también al Pari Y ahí lo podría haber agarrado Y ya ha aturdido un poco ¡Ay, estos cabrones! Mártense, esos ratitas Los gatos negros te roban Si te pegan, te roban algo Si tienes que volver a pegar a ellos Para quitarles lo que te hayan robado Y el gran Yagi que aquí anda enfadando ¡Chop! ¡Ah! ¡Hijo, ándale cabrón! ¿Para qué anda ahí de metiche? ¡Tres pinches juleros de mierda! ¡Puro! ¡Puro le rompió así el pico! Como pueden ver, ahí está dañado Le rompí el pico Le agarré un poco de vida Aquí ya está Para correr el gran Yagi Vamos a usar la boñiga Que es mierda Con eso Lo corres Ya lo voy a correr Porque ya está enfadando mucho Ahorita se va a ir Vamos ¿Qué más le rompí? No sé qué le rompí Pero está haciendo un combate épico Y creo que si nos estamos pegando Un buen tiro yo y él Está haciendo el ataque Un pico ya está subiendo Órale cabrón ¡No! Me salí del mapa Es lo que me caga De que el pinche juego sea por áreas Me caga que se salga del mapa el mono Cuando están Los imbéciles Se ponen ahí en un área donde Ya no pueden Ya no pueden estar en ese lugar Se saca Eso me caga Por eso me gusta que sea el juego por áreas Pinche Trece minutos Catorce minutos Quince minutos Va a durar aquí Creo que Me he preparado una vez Esta cochinada Si tenía con más armamento Con bombas de luz Y todo el de madre Ya lo había acabado No manches Que paliza le estoy dando Ya le tumbé No sé qué tanto Es cochinada Pero nomás No quiere morir Órale cabrón ¡Bum! ¡Chacadaca! ¡Bum! ¡Y el pinche! ¡Ay! ¡Pinche agají! El chachan En vez de subirme vida O algo Se va llorando No tardan en llamar Al otro imbécil Así que voy a esperar A que pegue el grito Y Andale negro Esto va a tardar Si está tardando Ya para las siguientes Voy a empezar Voy a empezar a agarrar Mejores armas Y más cosas para caer Esto es más rápido De todas formas Están más batallosos También ¡Chingado! No se quiere morir Este cabrón No sé Se está subiendo Se está subiendo La defensa Creo Toque Subir ataque Mi arma Ya tiene hambre Aprovechar eso No, este me dificultó mucho Este ya Puro peco Está muriendo Y va arrastrándose Y va arrastrándose Como perro Que me enfrente Se me escapó Se me escapó Se me escapó Tu madre Tu ¿Dónde vas? ¿Vas al 4? Muy por el 4 No, no al 4 Se fue al 2 Creo que este será El último lugar Aquí será su tumba ¡Chingada madre! ¡Cállate ya compa! ¿Me tienes toda la madre? Ya no puede Ya no puede Mira Ya se sacó Las lágrimas Lágrimas de Kuiper Ya no puede más No sé cómo Sigue en pie No sé cómo Sigue volando No sé cómo Sigue en pie La verdad Ay, se volvió a escapar Otra vez BOOM Puta madre ¿De dónde vas Ahora, por favor? Creo que ahora va el 7 ¿Qué están, 7? No mames Este es un chico Lo peco Cómo me enfadan Cabrón No quiere morir No quiere morir el cabrón Quiere unos golpes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No mames No me traje un gamepad No me traje nada Para subirme la vida Qué putiza Qué putiza le estoy dando el pinche crupeco Pero nomás no se muere Ah, runce lo que sea Copo Ya matarlo ¿Por qué el chico no quiere morir? ¿Qué infinito? ¿Qué onda? Órale cabrón Ya mueras Ya estaba hasta la madre La neta Ya me podía repetir el gameplay No sé Ya No mames Ya Dame todo lo que tenga Ya cabrón Curupeco Este monstruo Como me enfada Ya cortarle todo 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 Y ya Vámonos Ya Chacha ya bailando Ahí Ya me sirvió la vida Ya pa' qué Chagran ya Que se me está enfadando Lo acabamos con el martillo Al Curupeco Gameplay larguísimo De 20 minutos Pero pues Después les haya gustado Este combate épico Contra el Curupeco Muchas fallas técnicas Mucho desmadre No me traje nada ¿Verdad? Ni pa' combinar No tiene ni postión Ni nada Con este martillo Chafa que está en el principio Con este traje chafa Con todo chafa Así lo acabamos El Curupeco Y pues No nos vamos a hacer Pa' acabar ya rápidamente La pinche misión Ya Misión completada Y pues Después les haya gustado Seguen bien y suscríbanse al canal Para más Dejen su like Su comentario Sobre esta gran pelea épica Y pues nos veremos En el siguiente video Del Renegado En Monster Hunter 3 Saludos people Y pues Nos veremos Después vamos a mandar Todo rápidamente Y pues nos vemos Ya después A la verga Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.